¡Por favor, chicos! ¡Atención! Lo que sí te pido, mi amor, un pasito atrás, que la estrella soy yo, ¿sí? Ok, te agradezco. ¿Se me ve bien ahí? Este perfil, estoy complicado, chicos. La toma de frente, que estoy complicadísimo. Vamos adelante. Acá, mi amor, ahí. Allá, allá. Acá. Ay, qué bien bailás el meñadito, flaco. Te felicito. Lo haces muy bien. Escúchame. Te cuento lo que vamos a hacer. ¿Sí? Disculpame, un piojito. Ahí está. Mira a mí cómo me dice. Listo, ya está, chicos. ¡Guau! Un piojo. Disculpame, mi amor, qué shampoo usas. Muy suave, la verdad, te felicito. Escúchame, paráte acá. Necesito saber si estás preparado. Se viene un truco bien difícil. ¿Estás listo? ¿Sí? Ok, a ver, gira un poquito. Un poquito más. Un poquito más. ¡Guau! Es articulado, chicos. Impresionante. Vení, paráte acá, mi amor. Mirando al público, sonrisa. Chicos, si mi amigo estuviera de mal humor, tendría esta cara. Mirá. Si estuviera asombrado. Mira la cara. Escúchame, se viene el truco, flaco. ¿Estás listo? Te cuento lo que vamos a hacer. Yo me voy a subir a este monociclo, voy a hacer malabares con tres clavas y tú estarás en mis hombros. A ver. ¿Qué pasa, viejos? Fueron a Disney y no se asombran con nada estos pibes. Por favor. Sí, la verdad. ¿Estás listo, flaco? Ok, te vamos a preparar porque necesito que vos estés cuidado, ¿entendés? No quiero que te pase nada. Así que te vamos a poner un chaquelo, ¿sí? Pon una mano, pon la otra. ¿Estás listo? Necesito que levantes una mano bien arriba. Cerrá la mano, levantá un dedito, ponelo bien durito. ¿Estás bien durito? Que no se te escape nada, mi amor, que estamos en la tele, ¿sí? Sí, chicos, gracias a ese dedito me voy a poder sacar un moco y tengo de hoy temprano. No, le vas a sacar un moco. Tranquilos, disculpe, flaco. Se ríe aquel, ¿eh? Se viene el truco. ¿Hay alguno que se están riendo? Quido, ¿sabes para qué sirve? ¿Para qué? No, más que nada por si se cae arriba para que quede todo acá adentro y no se desparrame. Por favor. Bueno, oye, ahí está, mi amor, lo estás haciendo muy bien. Acordate de sonreír todo el tiempo, que en la foto no se nota si el show está bueno, mi amor. Vos mentira la cámara, ¿sí? A ver. Ok. ¿Qué voy a hacer? Ahí está. ¿Estás listo? A ver. Chicos, ¿saben para qué sirve esto? Sí, para hacer malabares. Muy bien, como los que hace mamá para llegar a fin de mes, pero estos tienen más onda y color, mi amor. ¿Viste qué bueno? Ok, se viene el truco. Flaquito, ¿estás listo? A ver. Nos subimos al monociclo, vos te subís a mis hombros, hago malabares, la gente aplaude a como loca. Y ahí sí nos podemos ir a terminar con esto. A ver. ¿Choque los cinco? Es un capo este. Chocá, mi amor. Ah, disculpame. Choqué. La piña. Las pompis. No se usa más, perdón, no sabía que no se usaba más. Es bueno, lo sabe hacer, ¿eh? Ok, espérame ahí, flaco, ¿eh? A ver, dale. No sé, no, es que para este truco necesito apoyo. Ah, apoyo. Chicos, es mi hermano mellizo, mirá bien, mirá. Una apagada, flaco, vamos con el truco. ¿Estás listo? ¿Tenés miedo? Quedate tranquilo que este truco nunca me salió mal, mi amor, ¿sí? Porque nunca lo hice, la primera vez. Estirá las manos, estirá las piernas y no me pasas las pompas por la cara, que no es un momento grato, mi amor, ¿sí? Ok, ahí está, muy bien. ¿Estás listo? A la una, a las dos y a las tres. A ver. Agárrate, flaco, ¿estás bien? ¿Sí? ¿Tenés miedo? Ah, porque sentí una corriente bastante calentita por mi cuello, igual no te preocupes que lo hacemos rápido. Mirá, te voy a hacer una manijita. ¿Qué va a ser? Rapidito, rapidito, pará. Dale, a ver. Así no me voy con tortícoli, guido, ¿sí? Agárrate de acá, mi amor. Agárrate de acá, mirá, con las manos, con las dos. Pará que mirate, querido, pará. Agárrate fuerte, fuerte, de acá, mirá, fuerte. Fuerte, fuerte, ¿eh? Pues, tanto no, nene. Escuchame, escuchame, no lo querés hacer el truco, no te preocupes, podés elegir un nene que te caiga mal y lo hacemos pasar. Igualmente lo hacemos rápido, mirá, yo te muestro lo que iba a hacer. A ver. Yo iba a agarrar estas clavas, presta atención vos, tranquilo, no lo hacemos. Mirá, me iba a subir acá, una vez que esté acá arriba, presta atención, mirá, vos agárrate bien, escúchame. Si está la madre, recemos por él, ¿sí? Ok. Mirá, yo me iba a subir acá, y una vez que estés acá, yo iba a hacer malabares así, mirá. ¡Mirá! ¡Fuerte el aplauso! ¡Bueno, bien fuerte el aplauso! A ver, a ver, a ver, a ver. Bravo. Vuelve, mirá cómo está este agarrado, no se le suelta. Dejá, olvidate. Ahí, vuelve. ¡Bien maestro! Genio. ¡Bien maestro! Muy bien. Se pone en la puerta de la animación. A ver quién viene, ¿eh? A ver quién...